Es la tercera del programa. ¿Listos? Problemas en el puesto uno. ¡Partida! En la tercera del programa, el caballo Icon le robó la velocidad camuflado y Icon se va a la punta camuflado, queda en el segundo dos cuerpos, en el tercero Golden Green corre muy cerca. En el cuarto lugar está avanzando ahora por la parte interior de la cancha el caballo Coco Star, luego trata de meterse en la pelea ahora por la parte exterior Ronin Yes, seguidamente corre Bortufly, refusilo, se quedó en el último lugar. Está Icon dominando la carrera, Coco Star adentro corre en el segundo, mientras tanto a cuerpo y medio afuera está avanzando el caballo camuflado que ya va al segundo lugar. Mientras tanto Icon sigue dominando el caballo camuflado, un cuerpo en el segundo, en el tercero Coco Star muy lejos. En el cuarto anda Golden Green, luego lo está haciendo Ronin Yes junto con Bortufly y sigue refusilo en el último lugar. Icon dominando, acercándose a la última curva. El caballo camuflado trata de alcanzarlo por la parte exterior cuando entran en la recta final, se escapa Icon en la punta. Icon está cómodo en la punta con Pimentel. Mientras tanto en el segundo lugar quedó camuflado. En el tercero Coco Star pero muy fácil domina Icon, el caballo de la primavera galopando con Pimentel, el de Elio y el Micro dominando. Va a ganar muy fácil el caballo Icon, la tercera del programa y les ganó Icon. Al final para el segundo Golden Green en la raya, tercero camuflado, cuarto Bortufly. El quinto lugar es para Ronin Yes, penúltimo llega Coco Star, último refusilo. Icon gana la tercera del programa con parciales de 22-4, 45, 1-11-1 y 1-18-1.